KFC versus Tarragona Vamos a ver qué tiene el mejor pollito frito ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Valora y estoy muy feliz de tenerte una vez más acá en mi canal ¡Sí! Como ya les dije, el día de hoy tenemos un super versus Muy bien sabemos que KFC se especializa en las frituras Cuando a ti te dicen algo que es frito, tú dices KFC Sin más Sin embargo, en Talquita también tenemos un lugar que es muy conocido por sus frituras Uy, me están llamando, parece que ya llegó el otro ¿Aló? ¿Ya? ¿Salo el tiro? ¿Ya? Gracias Aquí en Talquita hay un lugar que se especializa también en las cosas fritas Yo cuando chica iba mucho porque el pollo frito era muy bueno Pero claro, tampoco conocía el KFC y yo solamente he probado una vez en la vida del KFC Así que las dos cosas se especializan en algo que a muchos les gusta En verdad las frituras son amadas por todos Aunque un poco tardan arterias Pero bueno, ahí va el saborcito, el valor añadido Así que hoy vamos a ponerlos en competencia Y veremos cuál de los dos nos sorprende gratamente Cuál de los dos nos gusta más Y cuál de los dos está mejor elaborado Así que vamos a ver cómo nos va ¡Ámonos! A todo esto le pido disculpas si me sienten un poco la voz extraña Pero ando medio resfriada Pero aún así grito como loco, así que dan lo mismo Y por aquí tenemos entonces nuestras dos especialidades de pollo La verdad, la bolsita de KFC se siente como, miren, más húmeda, más, no sé, más ligera Esta sí se siente un poco más fortachona Pero el olor, esto está, se siente muy rico ¿Por cuál empezamos? No lo sé Yo creo que empezaríamos por KFC Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué trae? Ah, por aquí trae una bolsita con salsas También calentitas Mostaza, ketchup Y servilletas Amo, cuando traen servilletas, ustedes lo saben Huele muy rico Y por acá Vamos a ver, vamos a ver ¡Uf! Aquí trae su potecito ¡Wow! Huele exquisito Miren Por ahí trae los filetitos Crispy Igual, delivery No va a quedar tan crispy, obviamente Por acá no recuerdo lo que traía No me acuerdo qué pedí Sé que pedí pollo Pero parece que traía algo más ¡Ah! Papas fritas Papas fritas Siempre son bienvenidas Debo decir que sí vienen bastante aceitositos Pero están lo mismo, si eso es lo que vinimos Por acá tenemos entonces unas papitas Son desvejadas como las del McDonald's Están bastante sabrosas Tenía mucha hambre Es que por lo menos a mí me pasa que cuando estoy resfriada no como tanto De hecho en el almuerzo comí muy poco Y entonces ahora tengo mucha hambre Ya, pero basta Lo que nos convoca el día de hoy son estas exquisitas Creo que son filetitos de pollo No recuerdo muy bien lo que pedí Pero sí se ven como los filetes de pollo No las alitas Y la verdad es que sí Huele muy rico Y se ven deliciosas Así que al pedir por delivery No podemos exigir que vengan crujientes Pero sí podemos exigir que vengan calentitas Y de buen sabor al menos Así que vamos a probar Provechito La verdad es que sí está súper rico Creo que se especializa en tener un sabor predominante a pimienta Y está súper rico Lo rico es que la pechuga sigue estando súper jugosa en su interior Lo que es bastante difícil Porque generalmente las pechugas de pollo son súper secas al cocinarlas Entonces que esté bien cocinada Sigue estando en algunas partes un poco crujiente Está súper calentita, sabrosona Lo hace muy deliciosos Ay, deliciosos Sin duda alguna es la gloria misma ¿Será que tengo mucha hambre? ¿O realmente está exquisito? Porque esto de verdad que está brutal Imagínense, son solamente Las papitas también están muy buenas Me acuerdo que sí, la cajita que pedí traía 8 Pero vamos a revisarla muy bien para asegurarnos Efectivamente El box que pedí son unos combos de compartir que están en oferta que dicen Chicken chair strips 30% Supongo que es 30% descuento Tienen 8 chicken strips y 2 papas regulares Que al final son papitas chicas Por lo menos para mí es una porción pequeña Pero es simplemente como para acompañar el pedido Pero así como para buscarle lo malo Lo único sería que hay unos pollos súper Que yo me esperaba como unos pollos así alargados Pero igual hay unos que vienen más chiquititos Que parecen un nugget un poquito más grande que un nugget Pero igual, el sabor está maravilloso Esto está realmente buenísimo Me imagino que al pedirlo directamente en el local Estando ahí donde las papas queman Esto debería ser muy crujiente Y entiendo por qué la gente lo pide tanto Porque el café se siempre está lleno La verdad es que deja la vara altísima Pero vamos a ver si realmente son los reis de reyes Y las demás solamente imitaciones Ok, ok, llegó el momento de Tarragona Creo que en este sí fuimos un poco más generosos Porque me pedí un combo doble Duo creo que se llama A ver Dupla filete que vienen 8 filetitos Porque claro, quería que tuviera los 8 como los 8 strips Creo que se llama Además vienen 2 empanaditas, 2 papas Y las 2 bebidas porque claro, es un combo duo Obviamente esto nos salió un poquito más caro que KFC Porque es una promo para 2 personas Creo que la otra traía como 6 filetitos Pero aún así Sentía que se iba a ver como muy pobre Entonces por eso Tenía una más grande que trajera más cosas Pero ahora vamos a ver si esto realmente nos sorprende Tengo altas expectativas de Tarragona Obviamente uno como ciudad natal Se va a apoyar lo que es de uno O sea, no mío, pero talquino Vamos a abrir por aquí Nuestra gran bolsita se ve algo así Creo que lo alcanzan a notar Por ahí hay una caja Y dos bebidas O ya saben, las bebidas pa'l fan shop Pero la caja se ve así Igual es grandotota Pero es como una cajita feliz Dice por aquí El crack del pollo Altas expectativas El crack del pollo Por aquí dos servilletitas No, tres, cuatro Cuatro servilletitas Me sirve También sus aderezos que miren Ojito Son de Haines Por ahí Haines, Hines Bueno, se entiende Marca buena ¿Será que el pollo Lo acostumbran a comer Con mostaza y ketchup? Porque KFC también Solamente me envió Que mostaza y ketchup Y aquí tenemos Nuestras empanaditas Veamos qué tal las empanadas Son grandes Oh A ver, vamos a ver Bueno, queso no tiene tanto Es más masa que queso Pero en verdad Eso no es lo que nos convoco bien La porción de papitas Es casi del mismo tamaño Diría que un poco más pequeñas Que las del KFC Sí se ven un poco más pasadas En aceite Miren, se ven como Latigudas Algunas les faltó Un poquito de cocción Pero bueno En verdad Lo que hoy nos trae aquí Es simplemente El pollito Como ya dijimos Redoble de tambores Por este pollito Viene en una bolsita Uy, se parece arte igual Y esto dice más o menos así Es un filetito de pollo Como estas pechugas De pollo Súper pollo Pero sí El Kispi Se parece mucho Al de KFC Como tenemos por aquí La referencia El empanizado Se ve muy parecido La verdad Solamente que Este pollo Siento que No son los filetitos de pollo Que uno acostumbra a ver Como de super pollo Pero este sí Recordemos que El de KFC Sí parece una pechuga de pollo Pero que es muy Muy húmeda Muy rica Por dentro Así que vamos a ver Si este también contiene Esa humedad por dentro O si queda un poco más sequito La verdad La verdad es que Sí está bastante sabrosito La pechuga No está tan seca Como pensé que iba a estar O sea No está seca en verdad Se ve un poco más compacta Porque hay otro tipo De pollito creo yo Pero el empanizado Es solamente Como con sal No le encuentro Ningún otro condimento Pero aún así Está súper rico Sin duda Está delicioso Sí le siento Un toquecito Más de sabor A aceite Que el anterior Pero para mí Está delicioso Comparando con los otros pollitos Que hay dentro Creo que sí Son esas pechuguitas De filetitos de pollo El resultado está exquisito La verdad Un reto bastante difícil Está complicado elegir Un ganador entre los dos Porque ambas empresas Los hacen demasiado bien La verdad Es que sí Me sorprendió gratamente Tarragona Porque yo solamente Cuando chica Comía estos pollos gigantes Porque al final Te metían el pollo entero A freír Y luego te los cortaban Por secciones así Y te los daban Con una papa gigante Una porción gigante Y para mí Y eso era todo un lujo Así que realmente Me sorprende Estén tan ricas Estos filetitos de pollo No recordaba Un sabor tan delicioso Entre estas dos marcas Empresas, restaurant Como ustedes les quieran decir Locales de comida rápida Creo que quedaría mucho mejor Locales de comida rápida ¿Cuál de estos dos prefieren? Porque para mí La verdad es que Está muy difícil decir Aunque es una muy difícil Decisión que tomar Pero tenemos que mojarme el potito La balanza Está inclinada No lo sé En verdad sí lo sé Yo creo que en esta ocasión Me voy a inclinar un poquito más Por KFC Pero solamente porque Tiene ese saborcito de pimienta Que está bastante delicioso Sin desmerecer para nada El trabajo de Tarragona Porque realmente Es un muy exquisito pollito Está muy bien preparado La verdad Pero simplemente Por el hecho De que este tiene un poquito Más de pimienta Y ustedes saben Que a mí me gusta Lo picantoso Hoy mi corazón Son sin clina Hacia KFC Pero sin duda Tarragona Lo volvería a elegir igual Creo que ambos locales Lo hacen excelente Los dos Unos cracks Del pollito ¿Ustedes han probado Algunos de estos dos locales? Porque realmente Están maravillosos Si algún día Tienen la oportunidad De poder Probar los dos Yo se los recomiendo Porque la verdad Es que está bastante delicioso Pero queridos amigos Hemos llegado al final De este deli video Realmente Muy exquisito Exquisito Maravilloso Tenía muy altas expectativas Y realmente Se cumplieron A tope Yo creo que Amerita Hacer un video De un día Comiendo solamente frituras Aunque me quede La arteria tapada Pero está rico Si al final Es rico Comer frituras Pero no es tan saludable Para nada Saludable la verdad Pero muchas gracias Por estar otro día Más junto a mí Otra semanita Más junto a mí Ahí viendo Dándose el like Un comentario Obviamente que si les gustó Los espero por los comentarios Si les doy el corazoncito Y hablamos un poquito Interacto un poquito Si no me siguen en mis redes sociales También se las dejo en la descripción Y esperando que tengan Una excelente semana Nos vemos muy pronto Con nuevas aventuras Se me cuida Chau Tu voz me arranca el corazón Surge llanto en mi interior Tengo que avanzar Y salir de la tempestad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!